Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo trofeo a platino, estamos en el 138 Hoy estamos con Little Nightmare 2, un juego que, bueno, si habéis jugado al 1 ya sabéis un poco por dónde va la historia Y el 2 es más o menos parecido La gente pensaba que este segundo iba a perder un poco de intensidad porque era, no cooperativo, pero en vez de un personaje Eran 2 Entonces decían, joder, si no te sientes solo es como que da menos miedo, digamos como que menos Pero os puedo asegurar Os puedo asegurar, vale, o sea, que no da menos miedo En este juego, os prometo, he jugado juegos por un tubo, he visto películas y series por un tubo, vale Llevo muchos años desde pequeño viendo cosas y jugando a cosas Y os puedo decir que este juego estaba deseando terminarlo Y estaba deseando ya parar de jugar por el mal rollo que da De verdad os digo, o sea, a ver, que puede parecer como algo negativo que diga, joder, si quiere ya terminar de jugar es porque es malo No, 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 en absoluto Da tan mal rollo el juego, o sea, consigue tanto lo que quiere buscar Que de verdad acabé como, no con ansiedad, pero me refiero, como esa sensación, ese sentimiento de De uff, para, descansa, o sea, estoy cargado, estoy cargado de energía negativa, sabes, o sea, no sé cómo decirlo Eh, pues, eh, este juego lo consigue a la perfección El 1 lo consiguió, eh Pero creo Que este segundo lo ha conseguido aún más, eh Yo el recuerdo que tengo del 1, vale O sea, hablo un poco del recuerdo Me dio así ese mal rollo el 1 Pero este segundo Eh, creo, sinceramente Que me ha dado más mal rollo todavía, eh Y no digo pasar miedo, eh Que también hay algunos puntos que Te da un poquito de miedo Pero no, no es, no es miedo lo que hablo yo, eh No, no digo sustos, no digo No, no, es mal rollo Es mal rollo, ¿sabes? Es como, eh Es que no sé cómo explicarlo Estás jugando, eh Y, 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 y Te, 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 te mete Es que justamente yo diría que la energía negativa Describe perfectamente Eso que hablo, ¿no? O sea, te llena de energía negativa Te, te, te absorbe el alma No, no, no sé cómo decirlo De verdad os digo Que no he jugado Un, un juego tan absorbente Que te, que, que, que Que te chupa todo O sea, suena fatal esto Pero da igual Ya me entendéis Eh, que, que, que Que me dejó totalmente vacío O sea, me dejó vacío Y estaba, digo Por favor que termine Es que no pudo más O sea, no Estaba Eh, no sé No sé, no, no podía más No podía más, de verdad Y, y lo Consiguió perfectamente Lo que, lo que buscaba O sea, consiguió perfectamente Eh, el trofeo platino Simplemente, bueno Hay una guía en internet Que te enseña Los coleccionables Y los trofeos Según pasas el juego Entonces, eh Si juegas, por ejemplo Pues, eh Una vez Puedes hacerlo de golpe O si juegas una partida Tranquilamente disfrutando Y la segunda Puedes hacerlo de golpe Yo personalmente Eh, por bugs, ¿vale? Que hay en el juego Eso sí He visto varios bugs Que me han obligado A empezar el capítulo De nuevo, ¿vale? Son cuatro capitulitos Y tres He tenido que repetirlos De nuevo Así que básicamente Casi se puede decir Que he empezado Casi Me he pasado dos veces El juego Aunque, bueno Eh, no me lo he pasado dos veces Pero por un capítulo, ¿vale? O sea, he tenido que repetir En uno Porque, bueno Había un trofeo Donde golpeabas a un enemigo Tenías que golpearle otra vez Pero el enemigo Al golpearle Se metió detrás de una estantería Y no podía golpearle Entonces tenía que empezar El capítulo de nuevo Y después del otro Cogí un coleccionable Y no me contó el coleccionable Entonces, pues al no contar Pues vuelta a empezar Para conseguir el coleccionable Entonces Yo os recomiendo de verdad Que disfrutéis la primera pasada Que lo hagáis tranquilamente Consigáis lo que consigáis Eh, y luego la segunda Pues os cogéis esa guía Y lo disfrutéis, ¿vale? Eh, los sacáis el platino Entonces, eh, de verdad Eh, no puedo describir Eh, la ansiedad Que me entró con esto O sea, de verdad La ansiedad Una cosa Una sensación Eh, mala O sea Eh, ya digo Mala, pero Lo juegas porque quieres Esa sensación Me refiero No vas a jugar a esto Porque quieras estar feliz En absoluto O sea, lo que quieres Es pasar un rato Malo Desagradable Pero, pero Pues es como cuando ves Una película de terror O sea, no lo estás pasando bien Estás pasando miedo Pero es que buscas pasar miedo, ¿no? Entonces Eh, cuando digo que Tengo una sensación mala No me refiero a mala Que es porque sea mal juego Sino que es mala Que consigue lo que quería el juego, ¿no? Entonces, eh De verdad os digo Eh, absolutamente asombrado Con este juego No, yo también Era de los que pensaba Que iba a perder un poco de intensidad Al tener dos personas y tal Eh, ahí Hay partes Además Hay partes No sé si lo habrán hecho Con esa intención Pero hay, digamos Como personas En una parte Un poco adelantada En las que Las que están como Enganchadas A la televisión, ¿no? O sea Y cuando apagas la televisión Te viene a por ti Y cuando enciendes Se quedan como atontados, ¿no? Me pareció como Un Una metáfora Bonita De O metáfora O más bien dicho Igual Una representación Eh, perfecta De lo que es Actualmente La televisión Y las redes sociales, ¿no? O sea Lo que antes llamaban La caja tonta Pues Pues creo que es que Hoy en día es absolutamente O sea Todavía más exagerado, ¿no? Entonces Me sorprendió O sea Lo 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 enseña de tal forma Que te hace reflexionar Un poco, ¿no? Y luego ya Eh Bueno Hay una parte Recordad Si jugáis Hay una parte En un tejado Donde hay varias personas ¿Vale? Ese Ese momento Es Es Tenebroso De cojones Es Tenebroso De cojones Así que De verdad Si os gusta O O Este tipo de juegos Os lo recomiendo muchísimo Porque lo vais a pasar Mal de mal rollo Apagad la luz Ponedos cascos Centraos Y disfrutar Disfrutar Me refiero a que Os va a absorber La mente Y Y todo el alma El juego ¿Vale? Entonces Disfrutar mucho del juego Espero que os guste Y nada Aquí tenemos el trofeo Número 138 Así que nada Espero que os haya gustado Un like Compartir Y nos vemos En la siguiente Un saludito Y adiós Tenebroso Tenebroso Tenebroso